Ay, qué sabor lúter ¿A quién van a matar o van a eliminar? Si ya está demostrado que yo soy el animal La ventrera de moño que llegó para toda costa ¿A quién van a matar o van a eliminar? Si ya está demostrado que yo soy el animal ¿A quién van a matar o van a eliminar? Si ya está demostrado que yo soy el animal La ventrera de moño que llegó para toda costa La ventrera de moño que llegó para toda costa La ventrera de moño que llegó para toda costa La ventrera de moño que llegó para toda costa La ventrera de moño que llegó para toda costa La ventrera de moño que llegó para toda costa La ventrera de moño que llegó para toda costa Por el momento no hay ningún líder en el movimiento Que ponga otro corazón y talento Es que tú sabes que me sobran sentimientos Para activarte el evento Dale, no te resbales Ven y báilalo y no pare Ya todo el mundo sabe que somos los animales Dale, no te resbales Ven y báilalo y no pare Ya todo el mundo sabe que somos los animales ¿A quién van a matar o van a eliminar? Si ya está demostrado que yo soy el animal ¿A quién van a matar o van a eliminar? Si ya está demostrado que yo soy el animal Otro hombre Suárez Jajajajaja Casabritos Producciones Y para Ate Contala como quieras Pero por favor Saborcito Te pone una trampa Primero se deja querer Te eleva hasta el cielo Y luego te deja caer Y deja una huella Donde quiera que pase A veces buena, a veces mala Pregunta bien Y que esa hora Dame plena el amor Donde quiera que pase Cuando la corta Tiempo salido Le dice la rompe corazón Falsas ilusiones, lo peor es que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone, le dicen la rompe corazón Falsas ilusiones, lo peor es que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone, menciona su nombre y el diablo se esconde Ve como un trofeo a todos los hombres, dice que te ama y es que algo se traba Y viene dormido haciéndote la cama, todo lo que propone ya lo consigue Quiere enamorarse y no se decide, después bajará el cielo y no hay quien lo obligue Ahí sigue difícil que tú lo olvides Y empieza su venganza, cuando se gana tu confianza Intenta pero su corazón no tranza, te engaño y aún no pierde la esperanza Chiquito, empieza su venganza, cuando se gana tu confianza Intenta pero su corazón no tranza, te engaño y aún no pierde la esperanza Le dicen la rompe corazón Falsas ilusiones, lo peor es que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone, le dicen la rompe corazón Falsas ilusiones, lo peor es que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone, chiquito sabor Pero que rico de amor Dame esa cosita, demonia Dame, pero Me enamoro y era mi nora, me dijo que estaba sola Me llamó la insaciable y que en la cama me devora Hasta la mente me controla, me hace 24 horas No sabe lo que te espera, hay sorpresa en la caja de pangora Na, 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 na lo que ahora va a ayudarte Quizás te cures con el tiempo Pero esa barca va a quedarse Si Y empieza su venganza, cuando se gana tu confianza Intenta pero su corazón no tranza, te engaño y aún no pierde la esperanza No, le dicen la rompe corazón No, falsas ilusiones, lo peor es que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone, le dicen la rompe corazón No, falsas ilusiones, lo peor es que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone, se fue Sacó al expediente y morió Rigo El sabor está pronto, demonio A ella le gusta el tra, le encanta el tra, ca, tra A ella le gusta el tra, 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 suena en vivo Trae el momento, bajo la cosa Si no te mueve con esto, no te mueve con nada A ella le gusta el tra, le encanta el tra, ca, tra A ella le gusta el tra, 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 tra A ella le gusta el tra, 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 tra Sale por la noche, con sus amigas, mete con el coche, tremenda gira Y cuando termina siempre me pasa a buscar Y que le de toda la noche, y que le de, y que a ella le gusta, y que le de, y que a ella le encanta Tra, 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 a ella le gusta el tra, le encanta el tra, ca, tra, a ella le gusta el tra, 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 tra A ella le gusta el tra, le encanta el tra, ca, tra, a ella le gusta el tra, suena en mi voz de la canción Dame esa cocina de doña Sale por la noche con sus amigas Meten con el coche, tremenda gira Y cuando termina siempre me pasa a buscar A ella le gusta que la toque despacito Y que le llene de besito el ombliguito Y yo le voy a dar, yo se lo voy a dar A ella le gusta que la toque despacito Y que le llene de besito el ombliguito Yo le voy a dar, yo se lo voy a dar, yo se lo voy a dar A ella le gusta el tra, le encanta el tra, tra A ella le gusta el tra A ella le gusta el tra, le encanta el tra-ca-tra A ella le gusta el tra, tra-tra-tra ¡Ay, qué sabor, luter! ¡Por mamá te lo pido, demonia! ¡Ay, qué sabor, luter! Cuando la noche me llama y me llama, dame plena chiquito demonio ¡Ay, qué sabor! Marco la coca, bien gozadito Mamita, yo te quiero y tú lo sabes bien Pero dime cómo hacemos si hay muchas como tú que me quieren también Confieso que me gusta Mamá, la bebé se molesta y se comporta muy flapa Porque yo nunca la paso a buscar Cuando la noche me llama y me llama, ¡ay, qué sabor, luter! 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 La bebé se molesta y se comporta muy flapa Porque yo nunca la paso a buscar Cuando la noche me llama y me llama Cuando la noche me llama y me llama ¡Nos fuimos a vol! ¡Animale! ¡Qué rico demonio! Lo que es hora de bizcocho Saborcito Cómo te puedo complacer Dime, te ofrezco algo en beber Quizás no te haya dicho esto antes Sabor, sabor Pero es que yo no me atrevo a preguntarte ¡Dame plena demonio! ¡Hola! ¡Hola! Por un viejo sabidur ¿Cómo te pago con placer? Dime, yo ofrezco algo en beber Quizás no te haya dicho esto antes Pero es que yo no me atrevo a preguntarte Como quisiera yo beber contigo Y que tú y yo olvidemos que somos amigos Un rato, tú quieres o quiero Vamos a pasar la piel, tú quieres o quiero Ya también te lo suben la nota Velas encendidas, botellas, chapando estropas De que se resista a tu rico olor Yo quiero ver más allá de tu ropa interior Entonces báilame lejos Que yo quiero sentir tu cuerpo Ya que cerquita yo te tengo Ven, aprovechemos el momento Báilame Como solo tú lo sabes hacer, bebé Lúcete Así mismo fue como yo lo soñé Oh man Yo te traje el sabor Que tienes tú que me gusta a mí Que me haces sentir bien loco, baby Tú me tienes sumergido en un trance Solo te digo chances Solo te digo chances Un ratito contigo Entonces báilame lento Que yo quiero sentir tu cuerpo Ya que cerquita yo te tengo Ven, aprovechemos el momento Báilame Como solo tú lo sabes hacer, bebé Lúcete Lúcete Así mismo fue como yo lo soñé La batería de terror Que intentes, bebé Hazabritos Producciones Imparable demonio Báilame 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 La noche la paso de caravana, dame esa cosita de moña Hay que saberlo un terror Nos dormimos hace cuatro días, nos cabe la noche y nos gusta la gira Y que digan lo que digan, nos va a cambiar mi vida, amor Nos dormimos hace cuatro días, nos cabe la noche y nos gusta la gira Y que digan lo que digan, no va a cambiar mi vida Si en verano todos se cagan, y de los cuernos nadie se salva No me vengan con berretines, porque el amor es pa' los giles Yo soy así, soy refiero, y con mi plata hago todo lo que quiero Yo soy así, y no me importa nada, toda la noche la paso de caravana Esprima esa naranja de moña Me excita, esa demonia hace que yo me derrita, dame esa cosita mamita Lo baila, lo goza, menea la cola, y se pone pilla cuando ella se queda sola Pero le damos la pera, saborcito Y ahora suena El reja, el cuerpo de poca Bien gozadito En verano todos se cagan, y de los cuernos nadie se salva No me vengas con berretines, porque el amor es pa' los giles Todos los pibes quieren, y las demonias piden Todos los pibes quieren, y las demonias piden Yo soy así, soy refiero, y con mi plata hago todo lo que quiero Yo soy así, y no me importa nada, toda la noche la paso de caravana Saborcito en potre, amanga larga, mujer rico Casa Music, producciones, imparables demonios Despojate, de toda esa ropa que no deja ver Yo quiero acariciarte Siénteme a mi Vamos a hacerlo ahora Cerrarte a mi Me vuelves loco Sabor Valoracota Tiempo salido No le hagas caso a la gente que dice que yo A ti te estoy engañando Sé que es por eso que estás indecisa, mi amor Y no te has entregado No le hagas caso a la gente que dice que yo A ti te estoy engañando Sé que es por eso que estás indecisa, mi amor Y no te has entregado Bésame Como nunca te han besado Yo te amaré Como nunca te han amado Ven y bésame Como nunca te han besado Yo te amaré Como nunca te han amado Siénteme a mi Vamos a hacerlo ahora Cércate a mi Cércate a mi Me vuelves loco Ven y bésame Como nunca tú has besado Yo te amaré Como nunca te han amado Ven y bésame Como nunca tú has besado Yo te amaré Como nunca te han amado Ay, baby, tu sensualidad Me tiene al borde de la locura Esto no es casualidad Te beso y sube la temperatura Baby, tu sensualidad Me tiene al borde de la locura Esto no es casualidad Suena mi bola del momento Con toda cosa Bien gozadito Limpia el salón que hay fiesta de moño Baby donde tú quieras Yo paso a buscarte Espérame afuera Pa' si no llamarte No traigas paraguas como quieras Pa' mojarte La temperatura está pa' calentarte Baby donde tú quieras Yo paso a buscarte Espérame afuera Pa' si no llamarte No traigas paraguas como quieras Pa' mojarte La temperatura está pa' calentarte Hay mucho extraño en ti Pero yo siempre gano La bebé está buena y sin el cirujano Vístete que hoy te voy a buscar temprano Quiero que todos nos vean agarrado de mano El traje que te compré Dale, ponte, lo llegamos después de las tres Yo no sé si tú Mañana me va a querer O si después de último perder Cuando estás en mi habitación Tú sientas conmigo Como si se paralizara el tiempo Verás que mi intención es estar contigo Y hacerlo hasta quedarnos sin aliento Cuando estás en mi habitación Tú sientas conmigo Como si se paralizara el tiempo Verás que mi intención es estar contigo Y hacerlo hasta quedarnos sin aliento Sabor Sacuda, cerradito Plenero de moña Se baila plena Sabor Baby, donde tú quieras Yo paso a buscarte Tú espérame afuera Pa' si no llamarte Me entregas paraguas como quieras Pa' mojarte La temperatura está pa' calentarte Baby, donde tú quieras Yo paso a buscarte Tú espérame afuera Pa' si no llamarte Me entregas paraguas como quieras Pa' mojarte La temperatura está pa' calentarte Ay, baby, tu sensualidad Me tiene al borde de la locura Esto no es casualidad Te ves y sube la temperatura Baby, tu sensualidad Oh, 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 oh Me tiene al borde de la locura Esto no es casualidad Oh, 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 oh Te ves y sube la temperatura Este sabor ¡Dame esa cosita batida! ¡Pero quédate quieto, peluche! Saborcito Saborcito Ah, chiquito sabor Ay, qué sabor, Luter Será la magia que tienen tus ojos Y esos truquitos para enamorar Tú me seduces a tu antojo Y de tu hechizo no puedo escapar Qué ganas tengo de buscarte Y de volverte a besar Por más que traten de alejarte Baby, conmigo tú te vas Sabor Sabor ¡Marco la gota! ¡Viviendo salido! Échale puré Escápate contigo esta noche Pepe Te quiero comer Te va a encantar Tú sabes que contigo siempre la pasas bien Te quiero comer Tus labios pesar Pepe No digas que no Si solo somos tú y yo Y se te eriza la piel Cuando entramos en calor Pepe No digas que no Si solo somos tú y yo Y se te eriza la piel Cuando entramos en calor Mi supernova La que una sonrisa me roba Trementa loba Solo un beso calienta la cova Se me pega el beso Va, no se incomoda La peli es una batera Yo soy su casa nova Escápate conmigo Donde no hay un testigo Si te preguntas Dile que soy tu mejor amigo Yo quiero un beso Tú quieres castigo Sabes que no te obligo Te deseo Siempre te lo digo Escápate contigo esta noche Fefe Te quiero comer Te va a encantar Tú sabes que contigo siempre la pasas bien Te quiero comer Tus labios pesar Es que yo quiero un poco más De tu rica desnudez Es que el sudor de tu piel Es el que yo quiero probar Es que yo quiero un poco más De tu rica desnudez Es que el sudor de tu piel Es el que yo quiero probar Chiquitos ahora Dame esa cosita De moña Échale si tiene Con quien el poño Mi mente descontrola Y si la llamo Ya me dice que la mujer Que está sola Que no hay tiempo Pero haciéndolo Se demora Si le fallo Tranquila Porque no se enamora Tranquila La vida conmigo Que la vacila Que no he visto Otra baby De tu liga Esos besitos Que me dan ganas De amanecer contigo Todas las mañanas Escápate conmigo Esta noche Bebé Te quiero comer Te va a encantar Tú sabes Que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer Te quiero comer Tus labios besar Y la cosita Y la cosita va guardo Chiquitito Ramón Chiquitito Ramón En su cuerpo En su cuerpo puedo ver la definición Se ve que lo trabajo Eres motivación Le pedí que me ayude Con una misión Que me llene entera De satisfacción Suena en su cuerpo Suena en vivo Para el momento Más por la nota Acá Se marca la diferencia Parece Más por la nota A mí me voy a A mí me gusta cuando Me pide que me quede Me dice Más por la nota Más por la nota Sé que me quede Sé que quieres que me quede Enredarte en mis tierras Lo que quede No se vale el empate Esto se está tan leja que mate Hasta que uno de los dos se mate Si quieres yo bajo Y de una me pongo pa'l trabajo No hay tal estrés pa' mí Que te relajo Se pone bella Me dice que ella Sigue ahí Y que la tengo viendo Las estrellas Se me acelera Hasta abajo se va Como ella no lo hace cualquiera A mí me gusta cuando Baja a downtown Le pido que se quede enviciado Me dice Baby estoy interesado Si quieres ven y quédate otro round A mí me gusta cuando Baja a downtown Le pido que se quede enviciado Me dice Baby estoy interesado Si quieres ven y quédate otro round Sopla el tanque Que está en reserva El moño Saborcito en pop de Raquel Tapao, sabrosa No quieres saber nada de mí Ay dime que fue lo que yo hice mal Te pusieron en contra de mí Al que fue no se lo voy a perdonar Ahora dice que no me conoce No, no, no Si me ha visto se supone Que en el pasado fue yo Si me acuerdo como lo hacíamos Como en la cama nos matábamos Sabor Marco la costa Bien gozadito Sé que te pasas negando Todo lo que tú y yo hacíamos Queda tu mente grabada Todas las veces que nos desvestíamos Ahora me paso pensando Como tú puedes vivir así Fingiendo que no sabes Lo que en la sábana entregaba a mí Solo yo he podido Llegarle Tu cuerpo sabe Le parece Y cuando tus piernas temblaban No me decías nada Ya no Te alocando con el dinero No quiero interrupciones De esa la prioridad Vas a tener tantos opciones Ahora dice que no me conoce No, no, no Si me ha visto se supone Que en el pasado fue yo Si me acuerdo como lo hacíamos Como en la cama nos matábamos ¡Dame espera, demonio! ¡Échale por el demonio! Por más que te niegues a mí No puedes escaparte Si era tu luz de mi sombra Y me seguías a todas partes No lograron separar Tú no quisiste escuchar Fue más importante que dijo la gente Que a dónde podíamos llegar En el mundo de mí están hablando Diciendo mil cosas Que me ven por aquí Que me ven por allá Por mi vida famosa Tú me conoces de años atrás Sabe cómo era cosa Tú sabes que yo soy real Te lo dije una vez Dicen que nuestro amor Es periódico de ayer Que tú no lo quieres leer Que ni por la calle Tú me quieres ver Si sales al baile Me escuchas a mí Siempre te pregunto por mí, baby Dime qué eres y sientes Ser el fantasma Que te atormenta a ti Dime qué pasó, mamito Diva normal Te hablaron de mí Te dejaste llevar Tu cuerpo me estaba empezando a amar Y por culpa de la gente Ahora te tocó olvidar Yo sé que eres infeliz Pero te pasas mintiendo Fingiendo que eres feliz Mami, yo no te entiendo Ahora te pone a llorar También te pone a sufrir Mientras yo te hacía viajar Yo linda te hacía sentir Solo yo he podido llegarle Tu cuerpo sabe que tu cuerpo sabe Tu cuerpo sabe, le parece Y cuando tus piernas temblaban No me decías nada, nada, no Ahora dice que no me conoce No, no, no Si me ha visto se supone Que en el pasado fue yo Si me acuerdo como lo hacíamos Como en la cama nos matábamos Ahora dice que no me conoce No, no, no Si me ha visto se supone Que en el pasado fue yo Si me acuerdo como lo hacíamos Como en la cama nos matábamos ¡Rico! ¡Saborcito en pote, bebé! Son 10 pesos Me lo da cuando pueda ¡Saborcito en pote, bebé! ¡Yo te lo dije por hoy! ¡Saborcito en pote, bebé! Y no fuiste tú Fui yo El que te dijo ya está El que te dijo que no Y no fuiste tú, fui yo, el que te dijo ya está, el que te dijo que no Dame esa cosita, sabor Barco de la coca, bien cosadito Estás diciendo que fuiste la que me dejaste, que yo te estoy cayendo atrás Los que me conocen saben que soy imposible, que no sería capaz No te mientas, que eso es malo, al final te sale caro Júntate a parar, lo que tú dices me rebala, estás mintiéndome la cara Y no fuiste tú, fui yo, el que te dijo ya está, el que te dijo que no Loca, andas diciendo que tú, fuiste la que me dejaste, que yo estoy muerto contigo Pero por qué no contaste de que siempre estás en mis conciertos, sacudiendo todo el cuerpo Fui yo, el que te dijo ya está, el que te dijo que no Y no fuiste tú, fui yo, el que te dijo ya está, el que te dijo que no Dale suéltate, dale, dilo como es Dale suéltate, dale, dilo como es Dale suéltate, dale, dilo sabor Dale suéltate, dale, dilo como es Dale suéltate, dale, dilo como es ¡Rico! Échale si tiene con qué, güey La nueva era Saca de medio, demonio Saborcito ¡Ah! Dame pena, demonio Otra noche En la que tú y yo vamos a pasarla bien Otra noche en la que mientes para ver al Marquey Tú lo sabes bien Yo lo sé también Así que escucha bien Esta noche tú y yo Vamos a entrar en calor Vamos a sentir la pasión De tu cuerpo y el mío Quitándonos frío Voy a meter bien el cuerpo para tener más contacto Quiero ver tu cuerpo exacto Comencemos con el acto Va a ser parte de este impacto Porque lo nuestro es especial Y yo lo voy a bailar Si en la vida me mostras Que este ritmo puede más Y no se puede parar Y yo lo voy a bailar Si en la vida me mostras Que este ritmo puede más Y no se puede parar Así que escucha bien Esta noche tú y yo Vamos a entrar en calor Vamos a sentir la pasión De tu cuerpo y el mío Quitándonos frío Esta noche tú y yo Vamos a entrar en calor Vamos a sentir la pasión De tu cuerpo y el mío Quitándonos frío Que sabor ¡Rico! Otra noche En la que tú y yo Vamos a pasar también Otra noche En la que mientes Para irme a ver Tú lo sabes bien Yo lo sé también Así que escucha bien Esta noche tú y yo Vamos a entrar en calor Vamos a sentir la pasión De tu cuerpo y el mío Quitándonos frío Esta noche tú y yo Vamos a entrar en calor Vamos a sentir la pasión De tu cuerpo y el mío Quitándonos frío ¡Sabol! ¡Marco da Cota! ¡Qué peligro yo sin tele! ¡Saborcito! ¡Saborcito! ¡Chiquitito sabor! Si me llamas siempre Voy, voy, voy Lo que quieras Yo te doy, doy, doy Quiero que lo hagamos hoy Sabes como soy Por un beso de tu boca Endemoniado estoy ¡Marco da Cota! ¡Y la cosita va a jugar con Loya! Si lo sentís ¡Loya! Valeria ¡Cao! ¡Cao! Cuando tú me miras Puedo saber Todo lo que pasa Por tu mente Estas ganas locas Tener algo conmigo Y las pocas De que seamos amigos Cuando tú me miras Cuando tú me miras Puedo saberlo Que te matan Las ganas De hacerlo Sonríe Y me confiesa Cuando es que Alexita Que le diga Al oído Quiero tu cosita Si me llamas Siempre voy Voy, voy, voy Lo que quieras Yo te doy, doy, doy Quiero que lo hagamos hoy Sabes como soy Por un beso de tu boca Endemoniado estoy Si me llamas Siempre voy, voy, voy Lo que quieras Yo te doy, doy, doy Quiero que lo hagamos hoy Sabes como soy Pero yo vine solita Y solita me voy Suena mi bola El sabor Cuando la nota Si lo sentí Lo bailas Valeria Chao Quiere conquistarme De diez mil maneras Que no lo haga esperar Porque se desespera Hagamos un trato Pa' pasar el rato Somos ilegales Sin firmar Contrato Si me llamas Siempre voy, voy, voy Lo que quieras Yo te doy, doy, doy Quiero que lo hagamos hoy Sabes como soy Por un beso de tu boca Endemoniado estoy Si me llamas Siempre voy, voy, voy Lo que quieras Yo te doy, doy, doy Quiero que lo hagamos hoy Sabes como soy Pero yo vine solita Y solita me voy El sabor R Rico Nes Producciones Sasa Music Producciones Imparables Demonios Saborcito La bebé se prende fuego Oh, oh, oh Lleva mirándome toda la noche Y yo que soy un mujeriego No aguanto más Más, más Más Sabor Dame pleno demonio Yo te traje el sabor Ay, mami Si te mueves en la cama Como la disco enamoras Se ve que tú eres Una acusadora Yo te quiero en mi habitación Y es ahora Ahora, ahora Tú y tus amigas Tienen que dar la liga Cuando el demonio diga Quiere llevarse a toda Y si apagó las luces Ya me seduce Le digo que con los dientes Le quito el hot pan Y me apaga las luces Aquí las cosas Corren a mi manera Yo soy quien mando Yo soy quien mando Aquí las cosas Corren a mi manera Yo soy quien mando Yo soy quien mando Sabor Sabor Échale si tiene con qué demonio Y la cosita va cuando demonia Y la bebé se prende fuego Sabor Lleva Lleva mirándome toda la noche Y yo que soy un mujeriego No aguanto más 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 Chiquitos ahora Mami Si te mueves en la cama Corren o que van Chacleta Correlo que van plantas Correlo que van chacleta ¡Gracias!